Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez traigo vídeo de Overlord, de acuerdo, sí, yo dije que me pintaba Scam cuando solo vi este apartado, de acuerdo, de este tipo de peleas, porque claro, este es el típico juego rollo CryptoZoon, lo que sea, que es piramidal a tope y a la larga se muere Y se me tiró hate, se me tiró hate, solo por dar mi opinión, y dije bueno, no pasa nada, tampoco vamos a hablar de qué importancia Y hoy os traigo la noticia de que vuelve el sistema PVP, vale, se relanzará a las 5, faltan 4 minutitos, y bueno, eso, os quería informar de ello, ya sabéis, para jugar os lo descargáis o aquí en el Google Play o con la aplicación esta de simulador que se llama BlueStack, podéis jugarlo desde el PC Sencillo, aquí sería, depositáis vuestro pet, vale, yo primero voy a hacer las misiones en una hora y ocho, y lo que haré será comprarme aquí, en lo que viene siendo el Marketplace, un Zubat de estos baratos, vale, un bicho de estos que a precio de hoy está, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 1700, hostia, que tocado, 700, BUSD, está actualmente a unos 43 dólares, vale, tengo entendido que se ganaba bastante pasta Si te puedes ganar unos 10, 15 dólares al día, si te vician mucho al juego, así que, bueno, yo voy a jugar, voy a jugar, vale, primero me sacaré lo que viene siendo dinero con este personaje Vale, que ya, bueno, ya me he llevado lo que viene siendo el Roy, y ahora estoy, pues, en profit, en beneficios, pero este lo voy a dejar aquí para hacer las peleas y hacer el farming, vale Y el bicho malo, el Zubat, el más barato, lo voy a utilizar para las peleas, tengo entendido que no se nota mucho que tengas un super bicho o que tengas el peor bicho, así que en parte, bien, contento con ello Y poquito más, chicos, simplemente quería avisaros de eso, de que vuelve el PvP para todos los que lo jugabais o estabais esperando a jugarlo, y poquito más, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, chao ¡Gracias!